Cada día la pequeña Sara, paciente de oncología pediátrica, se despierta con una ilusión, que hoy sea el día en el que pueda ver a su mascota. Alma, estique en el hospital, tenganes de voler. Nana es uno de los siete perros de asistencia que pertenece al programa Can de la Mano. ¿Qué objetivo tiene este programa? Muy sencillo, busca la felicidad de los niños que están ingresados aquí en el hospital a través del contacto de estos preciosos animales. Una iniciativa que surgió hace año y medio en el Hospital Universitario Politécnico La Fe durante una guardia y que ha conseguido que los pequeños olviden por un momento que están hospitalizados. Este proyecto empezó un día alzando de guardia con un compañero, Juan, que es el coordinador del grupo, en el que me propuso que intentaba realizar este proyecto y que si quería, me partícipe del mismo. Entonces yo le dije que sí, puesto que tenía mascotas y me gustaban los animales y llevaba 37 años trabajando con niños. ¿Cómo le voy a decir que no? Es una vici en este proyecto muy gran. Yo creo que es muy positivo. Y conforme le he dicho a la consejera, yo creo que es fabuloso que es donen suporte a todo este tipo de iniciativas que porten a cabo, entre otras cosas, voluntarios. Voluntarios, en su mayoría profesionales del ámbito sanitario, que como MISE no dudaron ni un solo instante en hacer crecer el proyecto Cante la Mano. Es muy gratificante y es muy difícil de explicarlo hasta que no estás dentro. Tienes que vivirlo para saber el valor tan grande que tiene y lo que te aporta como persona. Son valores que no se aprenden en ningún sitio si no haces este tipo de labores. Una tarea para la que han tenido que prepararse tanto los voluntarios guías como los canes con la ayuda de Víctor. He estado preparando tanto a los perros como a los guías, como seleccionando también los animales que por sus virtudes podíamos utilizar y los animales que no alcanzaban las virtudes necesarias para ser un perro de asistencia y no nos podía utilizar. Perros de asistencia como UMA, que ha sido adoptada virtualmente por varios de los nueve niños que participan en este proyecto piloto. Se ha establecido un vínculo con los niños que se les nota en cada encuentro. Se nota la actitud con la perra con más ilusión, con ganas de jugar, de divertirse y eso para un niño que esté mal es muy positivo. Cante la Mano, un proyecto de voluntariado que no solo mejora la tolerancia a la hospitalización sino que reduce la ansiedad de los menores y les llena de vida e ilusión. ¡Gracias!